De todos es sabido que Francisco Sinaga es la cara del Consejo de Administración del Club Deportivo Toluca, consejo que preside Don Valentín Díez Morodo, quien llegara en el 2016, un año después fue nombrado presidente de los Diablos Rojos del Toluca. Durante su paso la institución mexiquense alcanzó la final del clausura 2018 en la Liga y en la final. El resultado en su etapa como presidente del club fue la apertura 2019 con solo 17 puntos pese a la fuerte inversión para reforzar el plantel. Tras finalizar la temporada del torneo apertura 2022, donde los Diablos levantaron el trofeo de subcampeones, la continuidad del proyecto de esta directiva junto con Nacho Ambriz y el cuerpo técnico está más que asegurada, contando con el respaldo total del dueño. Mientras que muchos pensábamos que habría un cambio en la presidencia como se venía trascendiendo, hasta este momento no hay nada. Lo que queda claro es la planeación que ambos están ejecutando para apuntalar al equipo que sin favoritismo se convirtió en el caballo negro al eliminar a la América e instalarse en una final en la que no pudieron ante el poderoso juego colectivo excepcional del Pachuca, que por fin se coronó luego del subcampeonato del semestre pasado. Esta feta que los Diablos podrían tomar de ejemplo para lograr lo que el Pachuca durante el próximo torneo, llegar como subcampeón y coronarse.